A todos nos gusta estar conectados. Pero a veces, puede ponerse en el camino de, bueno, todo. Tomando solo un momento para dejar su teléfono, podría significar guardar de su dignidad o salvar su vida. Hablar o enviar mensajes de texto mientras conduce puede costarle dinero, su licencia o la vida de alguien. JustDrive.com ¡Gracias!